Al linaje del pueblo blanco, se le dio el código de los minerales. Al linaje del pueblo negro, se le dio el código de los animales. Y al pueblo del linaje amarillo, se le dio el código de los vegetales. Y al pueblo del linaje rojo, se le dio el código del lenguaje de las estrellas. Hoy estamos en uno de los centros más importantes del mundo maya. Y los mayas y las mayas están presentes, reactivando el conocimiento del lenguaje de las estrellas. Con este nuevo amanecer galáctico, viene la responsabilidad de la conciencia. La unión de todos los códigos, minerales, vegetal, animal y el lenguaje de las estrellas. Definitivamente creo que la madre tierra está sanando con el amor de todos sus hijos e hijas. La mayoría de la gente todavía está en la oscuridad de la noche galáctica. Pero muchos seres ya pasaron el umbral. Ya estamos en la vibración del amanecer galáctico. Y ese conocimiento de las estrellas que durante muchos años ha estado guardado en las piedras, ahora nos están hablando. Y esto se está dando a conocer a todo el mundo para crear una nueva humanidad de seres conscientes. Porque quien entiende el orden armónico de las estrellas. Porque quien entiende el orden armónico de las estrellas. Puede entender el orden natural. Puede entender el orden natural. Ahora, cuando el orden natural se restablezca, la fusión del cielo y de la tierra se va a expandir a todo el planeta. Gratitud infinita. A los hermanos y hermanas de las estrellas. Que están compartiendo este conocimiento. Y profundizando cada vez más. Porque el cielo es un inmenso océano cósmico. Y cada vez que nos sumergimos en él. Encontramos nuevas cosas. Nuevo conocimiento. Quiero compartir el toque del cuarzo del Himalaya. Para mantener activa la glándula pineal. Que solo en ceremonias muy importantes usamos este. We only use it in very special ceremonies.